Partidos políticos acreditan a representantes de casilla ante el INE, siendo los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional quienes tendrán cobertura en todas las casillas, a diferencia de otros partidos políticos. Mencionó el presidente consejero del INE 03 Distrito, José Luis Paz Hernández. Sí, por lo regular la mayoría de los partidos de Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional tienen cubierta al 100% las casillas en el distrito de los 14 municipios y en varios municipios tiene cubierto lo que es Partido Verde. Nueva Alianza tiene mucha presencia también, casi en el 80% de todas las casillas del distrito son las 521 casillas que se van a instalar en los 14 municipios y tienen presencia en la mayoría de todas las casillas del distrito Nueva Alianza. Entonces tenemos tres partidos con gran presencia. Dijo que son 9 mil representantes de casilla en todo el distrito 03 electoral. Y ahorita tenemos alrededor de 9 mil representantes de partido ante las mesas directivas de casilla. Únicamente nos falta que nos den los representantes de partido ante las mesas directivas de casilla del partido estatal, conciencia popular y de los candidatos independientes que van a contender en Cárdenas y Ciudad del Maíz. También sus representantes deben tener una boleta en la mesa directiva de más para que puedan votar. Entonces nos faltan esas relaciones que nos van a enviar, ya que el CEPAC se encargó de recibirles y entregar a nuestra autoridad a nivel estatal. Y esta a la vez nos lo va a hacer llegar a la base de datos para generar la lista y la relación de todos los representantes de partido ante una mesa directiva de casilla.